Antes de irnos, ya que está la... Disculpame que haga esto, pero me envían una fotografía de unas botellitas de agua que se reparten en el bañado con el logo de la ANR. ¿Puede ser, Pedro? Y dice, me da asco, dice la persona que envió esto, ¿verdad? ¿Muchas la cámara? ¿Muchas la cámara? Puede ser que la directora acomoda tenga alguna información sobre eso. ¿Es cierto? Bueno, la verdad que me sorprende muchísimo, pero viniendo de grupos muy radicalizados que tenemos en ambos bañados, no me extrañaría que estén haciendo eso. Yo creo que en este momento ningún partido político puede aprovecharse de esta situación. No hay necesidad. No hace falta. Aparte, los políticos se juegan campos políticos. Y esto es algo meramente, es social, es un servicio de vocación, y es un compromiso del gobierno darle respuesta rápida en forma temporal y que pasen de la mejor forma el tiempo que deben estar estas personas en situación de riesgo. Que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Así de sencillo en este... Con la necesidad de la gente, no se lucra ni se hace política. Aparte, yo le digo a todos los políticos que quisieran hacer campaña política en este momento, que gasten de su bolsillo, pero que no se introduzca a malversar los materiales que tenemos, que en este momento incluso nosotros estamos completando las terciadas, los puntales. Ustedes saben, yo no tengo por qué venir a mentir acá. Entonces, desviar todas estas cosas y estas propagandas no nos conduce a nada. Sí, señora. Gracias, Nidia. Muy amable. Gracias, Víctor, también por... Y a la persona que te envió también. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, Víctor. Gracias.